Una importante labor de acercamiento a la comunidad, vienen realizando efectivos de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría Rural de San Martín de Porres, en la provincia de Lambayequi. Gracias a los talleres Vacaciones Útiles Verano 2023, que inauguraron a inicios del mes de enero, para más de 150 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 15 años, quienes vienen siendo beneficiados con cursos de fútbol, voleibol, natación, dibujo, matemática y repostería 100% gratuitos. El programa abarca actividades educativas, recreativas, sociales, culturales y deportivas, que se llevan a cabo en las instalaciones de la Comisaría San Martín, complejos deportivos y parques zonales de Lambayequi. Cabe resaltar que las clases son monitoreadas y dictadas por personal policial especializado de la Oficina de Participación Ciudadana de la mencionada dependencia policial. La Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso de mantener un acercamiento con la ciudadanía, promoviendo este tipo de programas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad lambayecana, quienes son el futuro de la sociedad. La Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso de los niños,